...información a esta hora, 11 de la mañana, 50 minutos, información que viene acompañada de imagen. Imágenes que ya tenés en aire digital y en la pantalla de cable video. Bruno, contanos dónde estás. Bien, estamos en la unidad regional número 1, le agradecemos al comisario José Carroya por estos minutos, jefe de la cuarta zona. Bueno, comisario, gracias por atendernos. Hubo un hecho realmente preocupante en la jornada de hoy, en la madrugada de hoy, con un camión que estaba descargando elementos que pertenecen a un plan de vivienda del gobierno de la provincia, sobre Avenida French, lo preocupante son los detenidos. ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué nos puedo decir sobre lo que ha pasado? Buen día. Efectivamente, como usted señaló, a raíz de un llamado a la central de emergencia 911, donde daban cuenta de una irregularidad que se estaría cometiendo en un obrador, de la empresa Construcciones Pecan, ubicada en calle French y Las Heras, una partida, una comisión de la seccional octava, se inició al lugar, donde detectó que efectivamente se estaba produciendo una situación irregular, y como corolario de esa intervención, se produjo la presión de dos personas de sexo masculino a mayor edad. ¿Quién es lo que estaban haciendo? Bien. Habían llamado a un flete, que nada tiene que ver, en este caso, había descartado como posible interventor en emergencia, que era delictivo, y estaban cargando en este camión, que fijaba de flete, elementos de logrador, tales como mercadería para ser utilizada como tal, bolsas, algunos soportes metálicos que son para poner vallas, que estaban en ese proceso, que fue interrumpido por el accional policial. ¿Estas personas, las personas aprendidas, trabajarían en este obrador? Bueno, sí, efectivamente, conforme pudimos tomar conocimiento a través de las autoridades, de los responsables de ese obrador, serían dos personas que realizan sus labores habituales en ese lugar. Lo que más preocupa, ¿no?, es un gobo desde adentro. Si bien esto es una finalidad pública, como lo es un plan de viviendas, que tanto solicitan, que te entortece el trabajo de la construcción del plan de vivienda, y lamentablemente las personas que provocan este hecho, desde adentro, son personas que están trabajando ahí. Bueno, sí, usted lo ha dicho todo. En realidad, se preocupa más cuando las personas que cometen este tipo de hechos están en el mismo lugar trabajando, ¿no? Sí, pues, ¿algún tipo de excusas? ¿Qué era lo que estaba haciendo? No, no, para nada, para nada. O sea, eso ya forma parte del derecho de defensa, de guardar silencio, que, por supuesto, tiene toda persona imputada del delito. En cambio de tema, Playa Norte, hubo un operativo muy importante, donde derivaron algunas personas para que se investigue. ¿Una de ellas volvió y qué hizo? Sí, sí, como usted bien señaló, una de esas personas que había sido trasladada. En este caso, esta persona puntualmente había sido trasladada en Estado de Libertad y fue identificada por la causa que se le indigraba en ese momento, que era abuso de armas, y luego, tras habersele permitido el retiro de la dependencia, ya que habían finalizado las tareas profesionales de rigor, conforme cobra denuncia en los registros de la sesión de octava, habría amenazado a un vecino, y por tal motivo, la víctima fue radicó la denuncia, y una partida de la sesión de octava, a cargo del suscripto y del subjefe de dicha dependencia, procedió a la aprehensión en la vía pública de este masculino, y a la postre resultó, quedó detenido, y a la disposición de la fiscalía que interviene. No, 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 no se encontraba armada, no. Es preocupante por la situación que se está viviendo en Casa López. Sí, hay un fuerte compromiso en la cuarta zona de inspección, y también en ese sentido, por supuesto, conto con todo el apoyo de la unidad regional 1, tal es así que la Jefatura de Unidad Regional dispuso a reforzar esa área, con la intervención directa y en forma mancomunada con la cuarta zona de inspección, de policía comunitaria y personal del cuerpo de guardia y infantería que están reforzando la zona. Gracias, comisario. No, por nada. Bueno, y con este último dato, ¿no? Reforzar la zona de lo que es Playa Norte, donde muchos de los vecinos...